Otro caso que parece resolverse como legítima defensa. Sofía Fernández con esta historia que ocurrió ayer. Sofí. Sí, en horas de la tarde un policía de 32 años junto con su novia estaban estacionados a lo que sería en la orilla del acceso este a la altura de Tirazo. En esa intersección estaban allí con su novia estacionados cuando de repente una moto con dos ocupantes se les puso a su lado y les exhibió como una especie de tumba. Allí los amenazó con intenciones de robarles y al ver que estaban en riesgo el policía de 32 años que estaba vestido de civil tomó su arma reglamentaria y le disparó a uno de los ladrones que era Juan David Ávila Sosa de 28 años quien pierde la vida en el lugar. Finalmente después de una investigación muy rápida porque desde el minuto cero que se comenzó a investigar este caso se daba a entender que se trataba de un hecho de legítima defensa ya que estaban en riesgo la vida tanto del policía como de su novia. Fue allí cuando a las tres horas de haber ocurrido el hecho quedó en libertad. La causa es investigada por el fiscal Gustavo Pirrelo quien consideró que se trató de un hecho de legítima defensa. Sofí, estamos hablando de legítima defensa entre otras cosas porque el policía dice, él nos muestra un objeto contundente nos hace entender, él o el otro ladrón, que tenían un arma que tenían un arma de fuego y que con eso los estaban robando. Claro, como una especie de tumbera, un arma casera y eso era lo que daba a entender que por eso corría en riesgo tanto su novia como él mismo. Y apareció un elemento. Claro, ellos estaban en ese Onyx que ustedes ven allí en ese Chevrolet Onyx estaban estacionados a la vera del camino y allí cuando fueron sorprendidos por estos dos sujetos. Bueno, tenía antecedentes este joven y la verdad es que fue un hecho que impresionó a quienes pasaban por allí. Una zona muy concurrida, sobre todo en horas de la tarde de este domingo, donde había mucho tráfico y muchos se preguntaban qué había pasado. Bueno, había pasado este hecho donde un policía termina matando a un ladrón, pero que finalmente quedó libre por ser considerado de legítima defensa. Bien, ¿en esto se suma que es el tercer caso? Es el tercer caso en... En muy poco tiempo. Exacto. Dos meses aproximadamente. Dos meses. Sí, han habido diferentes hechos en diferentes departamentos también de la provincia. Donde la resolución ha sido la misma, inclusive. A ver, recordemos, la mujer policía que la aborda en una parada de colectivo también le dispara y lo mata. Que había ido a la parada de colectivo acompañando a su hijo. A su hijo. Eso es abordada por un delincuente. El otro hecho es en Luján, en Luján, donde se acuerdan que un hombre, de acuerdo a su relato, había ingresado un delincuente a su vivienda. Sí. Allí también le dispara. Y bueno, finalmente, este caso que estábamos comentando. Los tres con la misma resolución de la justicia en legítima defensa. Exacto. Gracias, Sofía. Gracias. 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 Gracias.